muy buenas amigos bueno pues he intentado alargarlo todo lo posible pero bueno son las 10 de la noche más de las 10 y 20 y bueno hoy es el día del sorteo y tenemos que hacerlo así que bueno pues aquí está el vídeo del sorteo vamos a copiar el código del vídeo vamos a cerrar aquí bueno ha habido al final 172 comentarios la mitad son mío dando las gracias así que al final creo que van a sobrar algunos premios y con esos pues haremos pronto otro sorteo porque bueno pues porque quiero daros las gracias a todos y cada uno en especial a nolan porque sé que ha invitado a un montón de gente y se lo agradezco muchísimo y fijaos lo que ha crecido el canal se supone que estamos celebrando los 1500 suscriptores y ya vamos por más más de 1800 así que bueno igual en una semana y media o dos estamos haciendo otro pedazo de sorteo bueno pues vámonos a la página de sorteo vamos a pegar el vídeo vamos a cargar los comentarios veis 192 comentarios detectados 91 comentaristas vale sólo van a sobrar 10 premios en principio tampoco va a ser tanto yo pensaba que iba a ser más vale es que sepáis que uno de ellos soy yo así que siempre sacó uno un extra entonces si somos 90 vale pues vamos a poner 91 vamos a poner 90 y un suplente de acuerdo y si yo salgo en cualquiera de las posiciones lo que haremos es mover toda la lista hacia arriba de acuerdo entonces el suplente sería el 90 vale para que quede claro no me va a sustituir a mí en la posición que yo esté sino que lo moveremos un paso hacia arriba vamos allá vamos a ver bueno 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 pues aquí estáis y bueno que sepáis que todos os habéis llevado algo de acuerdo porque sois 90 así que lo único que habrá que ver si yo aparezco en algunas de estas posiciones espero que no a ver a ver vale salgo en la 89 como veis siempre salgo y bueno en esta no iba a ser menos entonces a sd a será el 89 y maximiliano soler será el 90 muchas gracias a todos por participar voy a copiar esto lo primero vale y ahora en el vídeo debajo del vídeo en la descripción os diré cómo lo vamos a hacer para que podáis recibir vuestros premios de acuerdo bueno pues voy a guardar esto ya lo tengo guardado haré otra copia de todas formas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que es y en el próximo sorteo que será muy muy pronto gracias hasta luego